Buenas tardes señores, un gusto volver a estar con ustedes, ya saben, la salud es lo primero. Si no, no vuelvo a regresar. He estado bastante, no delicado, pero sí, 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 un poco con la salud caída, la edad, todo lo que conlleva la vida. Pero bueno, en fin, no hablemos de mí. Aquí se trata de México. Les voy a contar, les voy a empezar con unas anécdotas para que vean cómo es el mexicano. Burro hasta la pared de enfrente, dejado como es su oro, creído como ningún otro. Hace muchos años, no sé cuántos, no soy afecto, no soy pambolero, tampoco soy, como dijo un primo, que para descanse, no soy una castoche guadalupano. Yo a los ensotanados los traigo entre ceja y ceja, y a los pamboleros también. Hace muchos años, un idiota extranjero, obviamente, son los que pueden decir y hacer aquí en México lo que se les pegue la gana. Un extranjero dijo, le comentaron, oiga, perdón, no especifique, el extranjero era el entrenador de un equipo de fútbol de la hora, en aquel entonces era la liga, no sé cómo se llamaba, pero bueno, era el fútbol de la primera división. Un gran cosa, este, y era el entrenador de un equipo, no recuerdo cuál, porque les insisto, no soy pambolero. El caso es que a este idiota le dijeron, oiga, su equipo no juega bonito. Y a este imbécil soberbio le contestó, mire, yo no vine aquí a que el equipo juegue bonito. El que quiera ver un espectáculo, que se vaya al teatro, que no venga aquí. Y los mexicanos siguieron yendo al estadio, porque, pues, era un extranjero que lo decía, hombre, por favor, para que vean. Al mismo individuo, varios años, bastantes años después, mismo idiota, se le grabó mentándole la madre, y diciéndole de groserías al público en un estadio. Estadio de su equipo, de donde él era el, ahora ya no es entrenador, ahora es rimbombantemente, para que vean cómo es apantallador el nombre, el director técnico de un equipo. Sí, ya sé cuál es, porque fue hace poco, no es para tanto. Por ejemplo, este, el imbécil este se lió a majaderías con los de la grada. ¿Qué hizo la, la Federación Mexicana de Fútbol? Nada. ¿Qué hizo el club? Nada. ¿Cómo le van a hacer a algún extranjero? Por favor. Él tiene todo el derecho de insultar a los mexicanos. Bola de idiotas. Dejados, cobardes. Entonces, yo lo hubiera agarrado a trompadas, lo hubiera corrido. Lo hubiera yo, como le pasó a un argentino, hace ya también algunos años, no sé cuántos, un imbécil de esos, este, trogloditas que hay, perdió un partido, su equipo, y él era el entrenador del equipo. A la hora que iban pasando los rivales, los integrantes del equipo rival, a este troglodita, maleducado majadero, se le ocurrió escupirle a uno de los jugadores. Nada más que hay así los argentinos. Pues, che, que vos, que sabes, que lo multan. Bueno, la federación le puso una multa por majadero y lo suspendió. No podía dirigir a ningún equipo por varios, seis o diez meses, no sé cuánto tiempo. El club en donde él era el director, el entrenador, lo corrió. Y lo obligó a ir a donde estaba el agredido y solicitarle que lo disculpara. ¿Qué pasó en México? ¿Algo de eso? No, en México eso no sucede. En México un imbécil como este, perdón, este, tiene toda la razón del mundo para hacerlo. Pero, ¿quién es el mexicano para exigir? Babosos, idiotas, este imbécil es brasileño. No sé qué tan buen jugador haya sido. Yo creo que no fue muy bueno. Yo sé que jugó aquí en el país. Si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, con los pumas de la universidad. Creo que por ahí lo vi. En alguna ocasión de esas que no había nada que ver, vamos a poner el fútbol y vi que el imbécil, brasileño, extranjero obviamente, este, que responde al nombre, no me sé el nombre, perdón, al apodo del Tuca, apellido Ferretti. Mi desprecio para ese imbécil. ¿Qué se cree el idiota ese de andar insultando a mis paisanos? Aunque sean dejados, babosos, regimentanos, para que vean, se los comento, para que vean cómo es el mexicano. ¿Sí? Así es el mexicano. Dejado, agachó, cobarde, ladino. Ese es el mexicano. Sí. Entonces, voy a proceder a decir, a leer, lo, es que ya no me acuerdo, ahora no me acuerdo en dónde lo vi. Sé que sí, este, sé que, yo sé que lo vi. No entiendo. Me mandaron un mensaje, en donde, este, hablan de lo que expresa un presidente, lo estoy buscando, eh, perdón, un presidente de los Estados Unidos, este, que dice, ¿cómo es el mexicano? Pero, no, aquí está uno, a ver, ¿qué dice este? Dice, dice, México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta con controlar a un solo hombre, su presidente. Debemos de abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de los Estados Unidos. Con el tiempo, estos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la presidencia sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro. Harán lo que querramos y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. Eso lo dijo este fulano que se llama Robert Lansing, secretario de Estado de los USA. ¿Les parece no el presidente? Hay otro de un presidente. Luego lo voy a buscar, lo voy a tener presente y se los voy a traer. Pero así, esa es la opinión que tienen de nosotros allá. ¿Sí? Lo digo por todo lo que ha venido pasando. Este, ay, ¿cuál será el otro? Es que ese otro es el que, bueno, luego lo busco y se los proporciono. Esto viene a colación porque, este, pues bueno, todos dicen, ay, que la designación del Enrique Antonio López de Santana y Peña Nieto. ¿Sí? Él fue el encargado de decirle. Él fue el mensajero de los dioses. ¿Sí? Destapó a José Antonio Meade. Yo también, al igual que Meade, para él el primer apellido es irlandés, para mí el segundo. Mi segundo apellido es de origen irlandés. Así es que a mí no me apantayan con eso. Él, este, su segundo apellido es de origen libanés, hasta donde yo tengo entendido. el mío, el primero es mexicanito con orígenes, este, españoles. Españoles, en fin, una mezcla. Yo no soy ningún lejado. Soy de los que se levantan y se ponen de pie y le dicen el huevo y quién lo puso. El tarado ese que vive en Los Pinos, este, no hizo más que ser el mensajero. Hoy, les puedo decir, él es un empleado más, o sea, Meade, José Antonio Meade, este, curibreña. Es un empleado, un enviado, como ustedes le quieran poner, de Carlos I, el usurpador, Salinas de Hortari. Con él, empezó su carrera delictiva del gobierno. Y digo delictiva, no en el aspecto de los delitos, que sí los hay. Lo digo en el aspecto de que él empezó a trabajar en el gobierno, en la época. Dicho por él, yo no, no lo conozco. No me sé toda su trayectoria. Pero él dijo el otro día, en una entrevista, que él empezó a trabajar, ahí se los dejo de tarea, el doctor, con el doctor Ficorca, en el Ficorca. Sí, yo sé que muchos, los nuevos, los jóvenes, no los nuevos, perdón, los jóvenes no saben qué es el Ficorca. A nosotros los antihuitos sí nos tocó saber lo que era el Ficorca. Sí, cuando, y después de, después del Ficorca, él sigue con el doctor Ficorca y se dedican por instrucciones. No, no creen que esto lo inventaron ellos. No, no, no. Naranjas, dulces, limón partido, decía un juego de nosotros de niños. Dame un besito que yo te pido. si fuera falso mi juramento, en poco tiempo se olvidará. Así es, no sé ni, no me acuerdo de qué era, pero así era el juego. El caso es que él sigue bajo las órdenes del doctor Ficorca y, este, y se dedican a establecer las bases de lo que posteriormente ellos le llamarían el Fobaproa. Muchos mexicanos le dicen el Robaproa. Y yo les digo, ese es un instrumento para esclavizar al mexicano a los bancos extranjeros. Es una cosa que nunca, nunca se va a acabar de pagar. ¿Por qué? Porque los intereses y las devaluaciones le ponen en la torre al país y estos miserables malos mexicanos, este, el doctor Ficorca, ¿no saben ustedes quién es? Yo sí. Antes de irme les voy a decir quién es. El doctor Ficorca después de, obviamente, después de Carlos primero el usurpador, él lo hace y aquí está la respuesta, el sucesor. O sea, el doctor Ficorca era nada más ni nada menos que Ernesto Cedillo Ponce de León, el defraudador del país, le digo yo, el que estafó al país, el que dejó al país vendido, esclavizado con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y todos los bancos extranjeros que son los que realmente controlan el país bajo la batuta dirigida por ellos y poniendo a Carlos primero el usurpador de el que lleva las riendas aquí en el país y él obviamente pone Cedillo después de que habían, de que quitan a Luis Donaldo Colosio lo sacan de la jugada fingen su asesinato cosa que yo no les creo creo que eso es como yo escribía hace muchos años a raíz de la muerte a los pocos días de la muerte para el gobierno y para el pueblo de México para engañar al pueblo de México yo escribí dos cuartillas o cuartillas y media si acaso exponiendo las razones por las cuales yo creo que Luis Donaldo Colosio no murió no lo mataron y pudieron poner al doctor Ficorca en la candidatura del PRI cuando había otros con mayores méritos con mayores capacidades mayor preparación que este lo que pasa es que bueno había sido un fiel seguidor de las instrucciones del Banco Mundial de los usureros del Banco Mundial y de los bancos extranjeros que controlan el sistema monetario que ya Carlos I el usurpador le había entregado a sus amigos el divino Isidoro Rodríguez este ay el tabasqueño no me acuerdo el nombre pero bueno todos ellos les vendió la banca que había estatizado Miguel de la Madrid a quien todos le dicen que es otro de los defraudadores el fraude de él fue financiero casi no podía robar López Portillo no le había dejado mucho ni Echeverría casi no le habían dejado nada entonces el de la Madrid optó por el camino de las finanzas y desgració el país estatizó la banca y los cobardes de los dueños se dejaron se agacharon se los quitaron entonces no era nacionalización porque la banca era mexicana fue estatización pero al mexicano denle alas y su imaginación vuela y yo no yo me resisto a creerles sobre todo al gobierno puerco gobierno no le creo ni al bendito ni a los ensotanados menos este el caso es que así llega este el doctor Ficorca a la presidencia de ellos yo me resisto a decirle que era el presidente él era el inquilino de los pinos el que también manejo las finanzas porque no había había hay que reconocer ya eso sí hay que reconocerles que él estableció las bases para ir limpiando un poquito la deuda eterna de México que no la va a acabar pero bueno la lleva posteriormente él recibe instrucciones de que no se oponga a los designios de los usureros internacionales y le dé el paso libre al águila mocha triste nuestra calavera otro baboso que no sabía ni en donde estaba parado este no hizo nada lo único bueno que hizo aparte de que se enriqueció junto con como él le decía la señora Marta con Martita a Según y sus querubines que la quinta y los mangos este Cris Miranda y en fin toda la bola de de las gentes que que junto con él saquearon los bienes de la nación entonces bueno al recibir instrucciones de el intercambio de partidos en la en los pinos pues bueno él deja y reconoce inmediatamente antes de que terminara la noche él ya había reconocido y había felicitado al aire la mocha y dejando a su partido en la estacada al que lo había puesto y como le decía el coronado del águila mocha que hay que reconocer que tenía sus buenas puntadas la vestida y era la bastida este la bastida de Ochoa entonces Francisco la bastida de Ochoa era el candidato del partido del cártel del PRI a ser inquilino a los pinos entonces posteriormente se revela se le revela Felipe Calderón hinojosa al águila mocha le suelta el arpa y este o le dice agárrate la brocha que ya me llevo la escalera se sale del gobierno porque lo había regañado por alguna causa no me acuerdo por qué pero lo regañó públicamente mal hecho lo había hecho privado lo regañó público de la gente dice el corrido este entonces Felipitos hizo el digno y como ya eran los tiempos electorales se salió y se dedicó a recorrer el país promoviendo su imagen para ser candidato de su partido que además su papá y el suegro y la mayoría de la familia de ellos tanto de él como de Margarita su esposa este fueron los de los fundadores del cártel del pan que en aquel entonces no era cartel era era gente decente el cártel es de hace 20 años para acá es el cártel del pan entonces no lo puede detener no era el candidato y se notó el águila mocha impulsó a otro y perdió y ganó al las cosas que no me di cuenta del tiempo y Felipito se quedó en la estacada el día de hoy mañana continuamos les prometo y seguimos analizando y cómo llega José Antonio Meade Curibreña a la nominación del cártel del PRI sin ser sicario sicario de ese partido de ese cártel señores discúlpenme ya fue demasiado nos estamos mirando que tengan una excelente tarde y mañana Dios mediante estoy con ustedes y seguimos platicando de este tema hasta luego